El gobernador Carlos Joaquín González anunció la construcción de cuatro barcazas argaceras que con una inversión federal total de 60 millones de pesos atenderán la actual contingencia ecológica en las costas de la entidad. En un comunicado, el gobierno estatal señaló que el anuncio ocurrió en el marco de una reunión de trabajo para la atención de ese flagelo, con esta estrategia que será respaldada económicamente y en los hechos por la Secretaría de Marina Armada de México. De acuerdo con el texto, los navíos tipo catamarán, previstos para una mayor capacidad de carga, tendrán un costo de 15 millones de pesos cada uno y contarán con una grúa para depositar la macroalga de manera directa de otra embarcación e inclusive en un vehículo. Añadió que la primera barca estará terminada en seis meses con los recursos y la mano de obra de parte de la dependencia federal. Por su parte, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, afirmó que actúan en unidad para resolver esta situación, ya que los hoteleros se han sumado manteniendo limpia su zona concesionada. Esta reunión responde a las solicitudes realizadas por Carlos Joaquín para trabajar juntos y sumar esfuerzos que permitan conservar los recursos naturales y las bellezas de las playas que son orgullo de los quintanarroenses. El gobernador convocó a seguir trabajando juntos y sumar esfuerzos para que este polo vacacional mantenga su éxito turístico, que a su vez se traducirá en la generación de más empleos.